¡Hola Potter Lunaticos! Bienvenidos otra semana más al canal Vale, estoy un poco triste porque he terminado la sección de las casas de Hogwarts Pero, estoy trabajando en una nueva sección, muy pronto os hablaré de ella A ver, todavía estoy trabajando en ella, entonces no puedo deciros mucho Solo diré que esta sección, a muchos y muchas, os recordará vuestra infancia Bien, vamos a comenzar este vídeo, porque no me quiero ir por las ramas como me pasa siempre Vale, como sabéis, yo he estado haciendo, tengo otra sección de hablar sobre, de hacer un vídeo En el cual en cada vídeo hablo de las diferentes casas de Juego de Tronos Vale, ya he hecho los 3 vídeos de las 3 casas que más salen en la serie Y en los libros también, porque los libros no los estoy leyendo Y pasa lo mismo que en la serie, se centran mucho en esas 3 casas Es como en Harry Potter, que en Harry Potter solo se centran en Gryffindor y en Slytherin Bueno, hoy voy a hablar, como ya he dicho, sobre la casa Baratheon, como se puede ver en la imagen Que es del universo de Juego de Tronos Voy a daros 15 datos curiosos e interesantes sobre esta casa Vale, vamos a comenzar 1. Su asentamiento es Bastión de Tormentas, que fue residencia de la casa Durandon, los antiguos reyes de la tormenta Uy, perdón, que le he dado con la varita a la mesa Número 2 Su emblema es un venado coronado de sable sobre campo de oro Como se puede ver en la imagen Que no sé por qué, en el cuello del animal tiene una corona No sé si será por... por el rey... por el Robert Baratheon Por Robert Baratheon, supongo que será por él, no sé Como Robert Baratheon fue uno de los que llegó a ser rey de los Siete Reinos Y se sentó en el Trono de Hierro Ese trono tan, tan querido en esas... en todas esas temporadas En todas las 8 temporadas Número 3 Su... uh, perdón Su lema es... Nuestra es la furia Oye, corto, pero conciso Número 4 Los Baratheon fueron un importante sustento para la casa Targaryen Entre otras muchas casas, porque la casa Targaryen tiene un montón de aliados Que es como, joder, para ser la casa de los dragones Eh... a veces tiene un montón de ayudas, eh Luego... luego... luego me encanta... luego... luego me encanta porque dice, no, si es que... Llevamos sangre... sangre de... de dragón Somos invencibles, digo, pues macho, habéis tenido tantos aliados O sea, eh... tan invencibles no soy Número 5 Robert Baratheon, el que he nombrado hace poco El que conocimos en la primera temporada Los primeros episodios Ese hombre gordo Mega barbudo Que le ponía siempre los cuernos a... a Cersei Lannister Que ya hay que tener... eh... eh... narices para poner los cuernos a... a Cersei Aunque ella hacía una cosa mucho peor En mi... en mi parecer Pero en esa época estaba bien... en esa época es cierto que estaba bien visto que entre hermanos hubiera tema Pero es que yo lo veía y... 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 es que pensaba No, por dios, es que sois hermanos, o sea, por favor, no... Es que, bueno... mejor me... me... me voy a ir de ese tema Porque... creo que de ese tema ya... eh... hablé cuando hice el... cuando hice el vídeo sobre la familia Lannister Y... bueno, que en los Targaryen también pasan O sea, el... el... la única casa que yo no he visto Que haya lío entre hermanos A no ser que... a no ser que en el libro... bueno, en el primer libro no sale nada Pero si luego en los demás salen... porque yo de momento voy por el segundo Pero yo tampoco quiero ver nada raro en plan de... pues... que también los Lannister tenían un rollo ahí de hermanos y hermanos No, por dios, no, 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 no De hecho leí una cosa... que... no sé si... no creo... no creo... creo que al final el... el director... bueno, perdón, el escritor no lo hizo Porque el escritor en sí tenía... como idea... que Jon Snow... Y... y Arya Targaryen tuvieran... Es que me da... es que en serio... me da... Me da tanta cosa que es que no me atrevo ni... es que no puedo ni decirlo... pero vamos... que tuvieran un lío... O sea, no un lío desde un beso, no, sino que acaban en la cama, ¿vale? Vamos a seguir porque me estoy metiendo en un... en un vergenal que... madre mía... No sé cómo voy a salir yo de esto Vamos a continuar Bueno, eh... número 5 Robert Baratheon Nos hemos quedado ahí Fue el primero... de... de esta casa En ser el rey de todo Poniente y sentarse en el trono de hierro como ya había dicho antes Al menos en el momento que se sepa Eh... es el único Baratheon que se ha sentado en... Que ya lo sé, que diréis... bueno, están sus hijos Eh... a ver... los hijos que tuvo con Cersei no son de ella Son... de su hermano O sea, son puros Lannister O sea, no... no son Baratheon Lo que pasa... Lo que pasa que no están reconocidos... No están reconocidos como los hijos de Jaime y Lannister Pero vamos a ver, si tú lo piensas No hace falta que lo digas a los cuatro vientos Porque yo creo que todos... todos los de... todos los del reino Incluso hasta los campesinos O sea, incluso hasta las ratas de cloaca Saben que los hijos O sea, Jeffrey Eh... Tomem Tomem Eh... bueno, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la niña Es que salió tan... es que, joder, salió tan poco Que no me... que no... Salió tan poco que es que no... no... No me... no me quede con el nombre Pero esos tres son hijos de Jaime y Lannister Que no tuvieron... que sinceramente... Pobrecillos... los pobrecillos... los pequeños... los dos pequeños... Porque... joder... la serie... la serie no los trató bien a esos dos A Jeffrey sí Jeffrey me... me encantó que le pasara eso Pero me refiero... a ver... me refiero al personaje Porque yo he visto en... 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 en redes sociales Un super odio A ese actor... o sea, al actor que te impreta A... a... a Jeffrey Lannister Que... en serio En serio, gente Hay que saber diferenciar entre Personaje... y actor O sea, no son las mismas personas Vale, a ver si nos queda claro Porque... vi tanto odio que le echaban al actor Que no me extraña que... que... que después de... 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 de todo El actor dijera Yo me... yo me voy de... de este mundo De... de... de la actuación Porque haga lo que haga La gente va a seguir viéndome Como si fuera... como si fuera... de... ese personaje Seguimos Que me enrollo como la expresión Número 6 La casa Stark es con la que mejor se lleva Tiene gracia, oye Tiene gracia porque... o sea, porque como ya he dicho El... el... el animal que representa la casa Es un ciervo Y la... la casa que representa Bueno, un venado, un cronado, pero coño, un ciervo Ya está Eh... pero la casa que representa a los Stark Es un... es un lobo Un lobo guarbo Entonces, claro Es como... hombre Esos... esos dos animales Que se llevan muy bien Más que nada Más que nada Eh... No es que... a ver, no sé Joder, no son enemigos Pero, o sea, eh... El ciervo es la presa Y el lobo es el que va detrás Siempre de él Es un poco gracioso Que se... o sea, en ese sentido Si lo pensáis es un poco gracioso Pero no, sí Los Stark y los Baratheon se llevan muy bien Bueno Si contamos Si quitamos lo que le pasó A Ness Stark Igual ya después de eso no se llevan tan bien También es cierto Pero... Pero en sí Esos dos casos siempre se han llevado bien Al menos... Al menos antes de que le pasara eso a Ness Stark Es que no quiero hacer spoiler Porque hay gente que no ha visto la serie Número 7 Sus orígenes se remontan a la conquista de Poniente Por Aegon el Conquistador 300 años antes de los sucesos Que se narran en la serie y libros Número 8 Nuestra querida Cersei Lannister Tuvo que casarse por obligación con Robert Ya he hablado Que en la Edad Media Estaba bien visto Los casamientos Acordados A ver Cuando he dicho nuestra querida Cersei Lannister Vale Yo para mí Ese personaje Que alguna vez Si que es cierto Que le he criticado Pero es de estos personajes Que dices Es una mala necesaria Porque sabéis que Sabéis que siempre En todas las películas O series Siempre hay como una mala Que dices Que HP Que HP es Pero es que es buenísima O sea Sin esa mala O sin ese malo La serie o la película No sería lo mismo A ver O incluso Sería una Una basurilla Número 9 Robert Baratian Tuvo varios hijos Que no reconoció Y nunca lo hizo Número 10 Tuvo tres hijos Con Cersei En realidad Como ya he dicho antes En realidad El padre biológico Es el hermano de Cersei Jaime y Lannister Por eso no voy a hacer Más hincapié Número 11 Jendry Mare Se convirtió en rey De la casa Y gobernó Aunque desgraciadamente Arya no quiso Casarse con él Jendry Mare Que en realidad Su apellido Su apellido Es Baratian Lo que pasa Como he dicho antes Robert Los hijos Los demás Los hijos que tuvo Por ahí Por el mundo No los reconoció Solo Solo reconoció A los tres hijos De Cersei Que no son suyos Que anda narices O sea Que anda narices O sea Reconoces a tres hijos Que no son tuyos Pero bueno Cosas de Cosas de edad media Número 12 Se nombra la casa En la serie En casi todas las temporadas Que ya Es un logro Porque la mayoría De casas Al menos en la serie Yo Una o dos veces Creo que han nombrado Las casas Pero Pero luego Las demás No las han nombrado O las han nombrado Pero no Pero luego No sale ningún actor Haciendo de un personaje Que Que interpreta A esa casa Número 13 Sus cualidades Nobleza Inteligencia Y arrogancia Quitando la nobleza Esas dos Me recuerdan A las cualidades De 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 No digo Que los Inicilinos No sean nobles Que serán nobles Entre ellos Ya entre los demás Lo dejamos ahí Lo dejamos Número 14 14 Perdón Es lo mejor 14 Que número 14 14 Mi personaje favorito De esta casa Es mi querido Hendrik Pues si Porque es que Sinceramente Eh El Robert Baratio Aparte de que Era un Putero Un borracho Que a ver Que tampoco Su mujer Era una santa Mueves A menos O sea Bueno En realidad De la edad media Todos Todos O sea Ninguno Era un santo Sinceramente O sea Cada una Tenía sus cosas Que de hecho A mi Me dio Mucha pena Que por ejemplo A Hendrik No les reconociera Como Como su hijo Pero es lo que he dicho yo antes Ned Stark Por ejemplo Fue uno de los Casi primeros Yo creo Que se dio cuenta De que Hendrik De que Hendrik Era hijo De Robert Baratio Que luego A mi chico Me hizo gracia Porque En un episodio No se si os acordáis Cuando Ned fue A A la Erraria Erraria Es que perdón Con el aparato No me sale La palabra Bueno Donde trabajaba Donde trabajaba Hendrik Erreria Erreria Eso Perdón Perdonadme Cuando fue ahí Que estaba Haciendo una Estaba haciendo una Espada El chaval Me hizo gracia Porque claro Si tu lo piensas Tu la ves ahora Esa escena Y dices Mira Se han conocido El suegro Y el Ha conocido Mira Hendrik Ya conocido Su suegro Antes de Que le pasara Lo que le pasó Lo ha conocido No bueno Vamos Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Seguir A ver La casa Baratio Para mi Para mi opinión Vale Como las demás Cosas que he dicho Yo no entiendo Como Porque siempre pasa O sea Siempre pasa Que A ver En los libros Se habla un poco Mal de las casas Pero yo no entiendo Por que Las series No pueden No pueden En plan Pues mira Igual que Igual que Nos curramos Un montón El castillo De los Stark O el castillo De los Lannis O el no se que De los Targaryen No se Que hubieran hecho Más 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 representación A las demás Casas Por ejemplo La casa De La casa De los Tulis De la familia El Tulis La de los Pescaos Que está Bueno Que está representada Por peces Me refiero Esa por ejemplo También tiene Representación Incluso Se puede ver Donde está Situado Su reino Pero las demás Casas No tienen Presentación Lo único Pues que En algunos episodios Se habla De ellas Pero luego Representación No tiene Lo cual Yo eso Lo cambiaría Es como O sea Le pasa lo mismo Lo mismo que Dice lo de Harry Potter Lo de La Pues Slytherin Y Gris Que son las casas Que nos aparecen Y tal Pues en el juego De Trunos Pasa lo mismo Bueno Pero en un montón En un montón De 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 estas cosas De sagas Y tal Pasa lo mismo Se centran En Se centran En En una cosa Y lo demás No lo sacan Y bueno Y Número 15 Si os ha gustado Este video Darle manita arriba Compartirlo Con el mundo entero Recordar Activar la campanita Porque así Youtube Os avisará Cuando suba Un nuevo video Y Espero que os haya gustado El video Tanto como a mi Grabarlo Tenemos que seguir Adelante Con esto De la cuarentena Vamos a seguir Vamos a salir Adelante Y Travesura Realizada